En la Costa Dorada el visitante aragonés es el más abundante... ...y en la Costa del Azar representa un 15%. ¿Qué aportamos los aragoneses económica, social y culturalmente a nuestros vecinos? Entramos con Miguel y Encarna es su apartamento de Peñíscola... ...es la primera vez que abren esta puerta en este 2021. Vamos a ver. En principio lo hemos encontrado todo normal... ...pensábamos que estaría peor porque después de siete meses y medio sin venir... ...pero bueno, aparte de la terraza, la parte de afuera... ...que eso se mancha porque se tiene que manchar... ...lo demás estaba en buenas condiciones. Peñíscola es su destino de vacaciones desde hace casi medio siglo... ...por eso se compraron una segunda residencia. Hay que sacarlas todas, como aquí cuando llueve pues se riegan... ...si llueve se riegan, si no pues... Como otros muchos aragoneses encontraron aquí su segundo hogar. Veníamos de alquileres en verano, en Semana Santa también... ...y siempre teníamos la idea de algún día poder comprar un apartamento. Y mira, se pusieron a tiro y nos pusimos nosotros también... ...y lo compramos y oye, pues... ...estamos muy contentos la verdad. Antes veníamos solo los veranos y las Semanas Santas... ...ahora desde hace 20 años venimos prácticamente todos los veranos. Cuando trabajábamos pues teníamos un mes de vacaciones... ...y veníamos el mes y luego los fines de semana que podíamos. Ahora una vez jubilados pues prácticamente pasamos todo el verano aquí. En esta casa, para que veáis, os hagáis idea de la repercusión que tiene Aragón... ...de 33 vecinos, yo creo que 15 somos aragoneses. ...8 de Zaragoza y los demás de Teruel, de Huesca. Luego hay navarros, hay mascos también. Toda esta esquina somos... ...bueno, miento, todas las esquinas no. Somos siete pisos, cuatro somos baños. Les preguntamos qué suponen la segunda residencia, sobre todo las aragonesas... ...para un municipio de 8.000 habitantes como Peñíscola. Pagamos mucho de IVA, o sea, de IBI, de IBI. Pagamos mucho de basuras que no lo usamos. Porque aquí prácticamente basuras, si estás dos meses para el verano, luego poco más... ...y estás pagando todos los meses, se pagan las basuras aquí en Peñíscola. Los que vienen y los que venimos y no estamos empadronados. Porque los que están empadronados en Peñíscola tienen el parking gratis. Vamos al manico. Vamos a ver al manico. El manico es un restaurante que lleva toda la vida en Peñíscola. Hombre, Rafa, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Salud? Todos bien, todos bien. De momento todos bien. Oye, no hemos cogido nada de lo que no es nuestro. El apartamento está en otro. El apartamento está más o menos bien. El restaurante mejor de Peñíscola. Y bueno, Encarna y Miguel, o Miguel y Encarna, la verdad es que son amigos, vecinos y clientes, todo a la vez. Oye, Rafa, ¿cuántos aragoneses habréis conocido porque son clientes? Pues muchísimos, muchísimos. De hecho, pues nosotros tenemos sangre aragonesa. Mi padre era de esos del rey católico. Mi madre de Peñíscola. Y bueno, pues la verdad es que tenemos muchísima gente de Aragón. Y el mañico, pues casi es una referencia para muchísimos aragoneses, ya que estamos en un enclave estratégico, debido a que estamos muy cerca del casco antiguo. Y vale como referencia también para la gente que viene de Aragón, las primeras veces también, ¿no? Está más para allá del mañico o más para aquí del mañico. Nosotros podemos llegar al 15% de nuestros clientes aragoneses. Es muchísimo. También es debido al nombre que tenemos y la relación que tenemos con Aragón, ¿no? A tan solo unos metros nos encontramos con el negocio de Jorge, que también presume de conocer muy bien a sus clientes. Y hay mucho cliente aragonés. Yo diría que entre un 60 y un 70%. Aquí han venido gente que incluso vive en el mismo bloque y no saben que vienen de vacaciones aquí. Se han encontrado aquí directamente. O sea, vecinos que se encuentran en Peñíscola, vecinos de Aragón. Exactamente. Sí, sí, sí. Si encuentra un producto bueno y está a gusto, viene todos los años. Es un buen cliente el aragonés. Pues es una persona que le gusta mucho el hablar, el relacionarse con la gente que está aquí, que le rodea. Tú no eres aragonés, pero tienes familia aragonés. Sí, por parte de mi mujer, de la parte de Teruel, y mis suegros son los dos aragoneses.